hoy llegan en una competencia mañana me caería bien hacer ejercicio mejor hablamos de nuestros sentimientos creo que las drogas ilegales para mejorar el rendimiento son comunes en estos días sin embargo vamos a hacerlo oye mi florecita yo tengo una reunión no te lo estoy pidiendo buenos días chicos les preparé el almuerzo está sobre la mesa para comprar comida porque mamá no preparó el desayuno es que tiene mucho que afeitarse no 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 no